Hola Acuario, bienvenida la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a revisar hoy son las 3 bendiciones para ti, para este febrero de 2019 vamos a pedirle a las cartas que nos digan 3 cosas buenas, 3 regalos del universo 3 acontecimientos, sucesos que te puedan traer felicidad en este 2019 desde ya, te pido un like a este vídeo mira que han salido estas cartas juntas y esta se ha querido poner ahí las vamos a dejar ahí como han quedado y vamos a, te pido marcar un like a este vídeo, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y adicionalmente pues marca la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos así es que Acuario, vamos a ver de que va un poco esta primera bendición esta primera bendición trata de un excelente consejo que te dan en un suceso por venir hay un suceso que tiene que ver con, me habla de mujeres que pueden estar en problemas ¿vale? o que tengas un problema con una mujer esto va a ser el caso pues de ciertas personas y se viene o has estado teniendo un grave problema a nivel de tu casa, a nivel del hogar para algunos serán problemas familiares para otros puedan ser un litigio por tu casa para otros será el pago de la hipoteca pronto se viene una gran solución y para esto vas a poder estar recibiendo la ayuda tal vez de una mujer el buen consejo de una mujer que te ayude a salir de ese problema ¿vale? venga, vamos a ver ahora la segunda bendición esto es lo que ha querido ir saliendo y vamos a ver de que se trata esta segunda bendición para Acuario Acuario, esto trata de un tema de amor esto trata de un tema sentimental tal vez estás enamorado o enamorada de una persona me habla sobre todo de hombres pensando en ciertas mujeres que quieren encontrar esa llave mágica para descifrar este amor para hacer que esta persona se enamore de ti o caiga como quien dice rendido, enamorado o enamorada de ti pues este mes hay un acontecimiento que va a ser clave está muy rápido por venir y este acontecimiento va a ser justamente que logres formar esa pareja que logres, digamos, llevar a cabo los planes que tienes de amor planes sentimentales con esta persona venga, vámonos a ver ahora la tercera bendición para ti Acuario y esta, wow, estas son buenas noticias referentes a dinero gran fortuna que llega a tus manos un dinero que puede estar llegando por papeles, por un juicio por un litigio, por una herencia que vas a estar recibiendo hay mucho dinero que viene como un gran regalo traído del cielo mucha fortuna y mucho dinero buenas noticias para ti a este respecto Acuario te deseo toda la felicidad del mundo no solamente que vengan estas tres bendiciones este mes sino que vengan todas las bendiciones que puedes recibir como siempre déjame cualquier comentario abajo de este vídeo márcame tu like y nos vemos muy pronto adiós